Súbelo que está en barrio fino Quisiera confesarte lo que siento Desde el 13 de junio 1107 Y las emociones se dominan cada vez que te veo Yankee, salio, milanos Te veo se quedan y nuevamente siendo talero Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Del barba y algún amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Del barba y algún amigo ¿Cómo es que yo puedo hacerle pa' decirle que esta mujer se muere? Contenerle ya, que quiere Y a la vez no puede contenerse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada menos malo, venga de que el locador Apenas no puede ser todo lo que estoy diciendo Me tiene loco mujer, no digo que no quedo La cura de mi querer Como en el final se haces Dice No dejaré que nadie en mi lugar dice Con mi matadora Que mi vida roja No lo digo en Roma Dime qué pasó, ma' Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Del barba y algún amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Me muero por estar contigo Me muero por estar contigo Vivo a ver si consigo el más allá de mi amigo No hay nada menos malo, venga de que el locador Apenas no puede ser todo lo que por ti siento Me tiene loco mujer, no digo que no que no La cura de mi querer Me muero por estar contigo Me muero por estar contigo Vivo a ver si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo tu príncipe Del barba y algún amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Me muero por estar contigo